Televidentes de nuestro canal Telecafé, muy buenas noches, bienvenidos a este sorteo de la Lotería del Risaralda número 2746. Hoy viernes 3 de junio del año 2022. También saludamos a nuestros seguidores de la página de Facebook que nos acompañan durante nuestros presorteos y ahora nuestros sorteos principales. Agradecemos también que compartan en sus perfiles y que nos sigan a través de Instagram también como Lotería del Risaralda. En esta noche les presento el comité veedor que nos acompaña para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo. En esta noche nos acompaña nuestro delegado de la gerencia de la Lotería del Risaralda, Walter René Molano. La delegada de control interno Ana Valeria Restrepo Salazar. El delegado de la Secretaría de Gobierno, Julio César Murillo y el delegado de apostar, Hernán de Jesús Ortiz. Muy bien, televidentes, vamos a iniciar con nuestros sorteos. Vamos a conocer los cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras para conocer el primer número ganador. Tenemos nuestro primer para la beca por 30 millones de pesos. El número ganador es 7, 0, 6, 9, de la serie 57. 70, 0, 6, 9, de la serie 57 es el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco en esta noche. Por 30 millones de pesos nuestro segundo seco para la beca. Es 1, 7, 3, 0, 7, 0, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 11, 12, 10, y 11, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12, 13, 13, 22, 13, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 17, 20, 20, 15, 19, 30. 17, 30 de la serie 03 es el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. En esta noche de viernes. Tercer seco para la beca. 1, 8, 7, 0, de la serie 98. 18, 70, de la serie 98, es el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca por otros 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, de la serie 98. 5, de la serie 162. 68, 25, de la serie 162, es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Vamos por nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por 35 millones de pesos aumentan nuestros premios. Vamos por nuestro primer seco cafetero. Tenemos nuestro primer seco cafetero. Y el número ganador es 3, 9, 1, 3, de la serie 130. 39, 13, de la serie 130. Es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por el segundo seco cafetero. Segundo seco cafetero. 7, 5, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, de la serie 61. 75, 21, de la serie 61, es el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos a continuación con nuestro tercer seco cafetero en esta noche de lotería del Riseralda. Cerramos nuestros secos cafeteros con el siguiente número. 4, 4, 6, 7, de la serie 157. Muy bien, vamos a continuación con nuestros dos secos para el negocio, cada uno por 40 millones de pesos. Suerte para todos ustedes, vamos con nuestro primer seco para el negocio. Primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. El número ganador es 6, 5, 4, 2, de la serie 35. 65, 4, 2, de la serie 35 es el número ganador de nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. Vamos a conocer el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio por otros 40 millones de pesos. Se detienen las baloteras y tenemos nuestro segundo seco para el negocio. El número ganador es 0, 7, 1, 8, de la serie 28. 0, 7, 18, de la serie 28. El número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Compra auto, un premio que entrega 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Compra auto por 45 millones de pesos. Si el número ganador es 5, 1, 9, 4, de la serie 60. 51, 94 de la serie 60. El número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Y por otros 45 millones de pesos inicia el sorteo de las baloteras para conocer los números de nuestra escalera millonaria. Se detienen por completo las baloteras y tenemos nuestro número de la escalera millonaria. 3, 3, 3, 7, 4, de la serie 50. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, de la serie 50. El número de nuestra escalera millonaria. Muy bien, antes de nuestro premio mayor les vamos a poner a todos ustedes en la pantalla de nuestro canal de Telecafé los números ganadores de nuestros presorteos. Ustedes también pueden hacer parte de esta transmisión a través de nuestra fanpage poco antes de las 11 cada viernes. A continuación les presento a todos ustedes los números ganadores de nuestros secos de paseo. Y tenemos los números 71, 25, de la serie 11, 80, 70, de la serie 03, 40, 83, de la serie 52, 60, 83, de la serie 01, 04, 16, de la serie 114, 83, 64, de la serie 168, 41, 47, de la serie 16, 78, 27, de la serie 120, 86, 66, de la serie 95, 39, 70, de la serie 135, 0, 6, 57, de la serie 145, y 71, 60, de la serie 127. Nuestros cinco secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno, 14, 72, de la serie 90, 48, 84, de la serie 171, 0, 4, 67, de la serie 125, 11, 59, de la serie 96, y 96, 31, de la serie 64. ¡Felicitaciones a los ganadores que hasta el momento han acertado con la Lotería del Rizaralda! Por apostarle a la salud de nuestro departamento y por ser legales, llega el momento de nuestro premio mayor, el sorteo que todos esperan cada viernes de Lotería del Rizaralda. Le preguntamos a nuestro delegado si autoriza este sorteo, 27, 46, de la Lotería del Rizaralda, viernes 3 de junio del año 2022. Delegado, ¿autoriza usted el sorteo? Se autoriza. Ha autorizado este sorteo, suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras para conocer nuestro premio mayor de la Lotería del Rizaralda. Se detienen las baloteras de la Lotería del Rizaralda y nuestro premio mayor es... 8, 4, 5, 7, de la serie 72. Repetimos, 8, 4, 5, 7, de la serie 72. 8, 4, 5, 7, de la serie 72. Entonces, ¿el número de nuestro premio mayor de la Lotería del Rizaralda, delegado, es correcto el número? El número es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo, 27, 46, de su Lotería del Rizaralda, para hoy viernes 3 de junio del año 2022? Sí, se aprueba. Aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores. Nos vemos el próximo viernes con más premios en nuestra Lotería del Rizaralda. Que tengan todos un feliz fin de semana.